Punto para el AIFA. Volaris sumará 10 rutas nuevas en Santa Lucía. La saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, AICM, cada día es más inviable, por lo que las aerolíneas empiezan a seguir las peticiones de voltear a otros aeropuertos. Enrique Beltranena, director general de Volaris, anunció la apertura de estas nuevas rutas, las cuales irán a estas ciudades, Mérida, Acapulco, Huatulco, Mexicali, Oaxaca, Puerto Escondido, La Paz, Guadalajara, Los Cabos y Puerto Vallarta. Estos viajes estarán disponibles a partir de julio, en plena época de vacaciones de verano. El AIFA no es el único beneficiado, pues Volaris también decidió regresar al aeropuerto de Toluca con nuevas rutas. Este aeropuerto fue el primero en que operó la aerolínea, sin embargo, llevaba varios años sin operaciones desde ahí. Ahora contará con seis rutas nuevas, las cuales irán a Tijuana, Puerto Vallarta, Guadalajara, Huatulco, Cancún y Los Cabos. Con este nuevo plan de reestructuración, la aerolínea operará en los tres aeropuertos del sistema metropolitano. Con ello va a agregar un millón de asientos a su oferta desde el centro del país. También logrará su objetivo de descongestionar al AICM, pues con estos cambios se reducirá a 20% sus vuelos en ese aeropuerto. Pero Volaris no es la única aerolínea con cambios en sus rutas. Viva Aerobus también anunció actualizaciones. Ellos abrirán dos vuelos desde el aeropuerto de Toluca, a Cancún y a Monterrey. Detallaron que a partir del 28 de julio nacerá la ruta a Cancún con tres vuelos al día y a partir del 9 de septiembre operará dos vuelos diarios. En el caso de Monterrey será al revés. El 28 de julio abrirá los vuelos con dos viajes al día y a partir del 9 de septiembre los incrementará a tres. En cuanto a Santa Lucía, ya cuenta con varias rutas como a Guadalajara, Monterrey o Cancún. De hecho, Viva Aerobus fue la primera aerolínea en anunciar que operaría desde los tres aeropuertos que conforman el sistema metropolitano de aeropuertos. Aeroméxico también tendrá cinco nuevas rutas desde el Aifa, Acapulco, Cancún, Guadalajara, Monterrey y Oaxaca. Estas operaciones llegarán a partir del 15 de agosto. Además, subirán su demanda en las rutas hacia Puerto Vallarta y Villahermosa. Y también en septiembre habrá otra ruta nueva con vuelos hacia Veracruz. La temporada vacacional está a la vuelta de la esquina y el Aifa parece estar más fuerte que nunca. Con estos nuevos cambios, ¿viajarías desde el aeropuerto de Santa Lucía? Te leemos.